Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, con esta plantilla dibujo un cuadrado. Imaginaros que esta es una goma, pues era algo más... suelen ser más grandes, pero bueno, imaginamos que este es el tamaño visto desde arriba en planta, ¿no? Y quiero hacer otra, otra escala. Entonces la dibujo así. Y quiero hacer otra, otra escala. Esta es más pequeña, un dibujo más pequeño, y este va a ser mayor. ¿Cómo? Pues para hacer un dibujo proporcional al anterior, puedo hacer el siguiente artificio. Cojo un punto, lo alineo con este, hago la diagonal del cuadrado, y ahora cojo cualquier punto de esta diagonal, por ejemplo este, y trazo una paralela a esta. Trazo una paralela a esta, y ahí tendré entonces, al prolongar las líneas, otro cuadrado de distinta escala, ¿vale? Pero también sale un cuadrado, si está bien dibujado, con escuadra y cartamón, ¿vale? Bueno, se entiende, ¿no? Es una forma de dibujar figuras proporcionales, ¿no? Que son en realidad aquellas que tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, ¿vale? Entonces voy a calcular la escala de cada una. Ya sé que esta es la escala real del objeto, porque es el objeto real. Imaginaros que el objeto es ese, vamos, no es este, pero vamos, quiero decir que estaría ahí, escala natural, ¿vale? Entonces ponemos escala natural es 1 partido 1. Siempre la escala es, ya sabéis que es el tamaño del dibujo, dividido entre el tamaño real del objeto, ¿vale? Entonces, ¿el tamaño del dibujo? Pues aquí tenemos un centímetro, dos, bueno, vamos a medirlo para ser más precisos. El tamaño del dibujo es... 2,2, la cota la podemos poner así. Estas son líneas auxiliares de cota, deben ser más finas que el dibujo. Y luego 8 milímetros hago una paralela, coloco aquí una flecha con una abertura de 15 grados para hacer un triángulo isósceles de tinta lleno. Y esta es mi flecha de cota. Y pongo aquí la medida en milímetros o centímetros, lo que quiero, lo voy a poner en centímetros, 2,2. Va centrado encima de la cota. Bueno, pues esa es la cota de esto. Podría poner el símbolo de cuadrado, con lo cual ya no tendría que poner esta cota. Y si no lo pusiera la pondría aquí y una cota en vertical debe ser tal que, la voy a poner así, que también está permitido, que el número va así. Ya que de esta manera todas las horizontales las leo así y todas las verticales las leo así. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo ya la figura a su escala natural, 1,1, que significa que un centímetro, un centímetro en el dibujo, corresponde a un centímetro en la realidad, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la escala, ¿no? Esta es la escala que decimos numérica y luego tenemos la escala gráfica. La escala gráfica es coger esto, escala 1,100, ¿no? Y alguien me dirá, hombre, pero si no es escala 1,100, que es escala 1,1. Ahora vemos la diferencia, ¿no? Voy a hacer la línea. Bueno, me salió un poco peluda, pero bueno. Tenemos aquí, entonces, el centímetro. Y ahora tenemos aquí las unidades estas. A ver. Bueno, cojo tres unidades y hago aquí una línea de mayor grosor. Bueno. Bueno, esta es la forma de representar gráficamente la escala, ¿no? O sea que en un plano habréis visto a veces este detalle, ¿no? Y entonces pone aquí 0, 1, 2, 3, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Y ahora esto es lo que se llama la escala y esto es lo que se llama la contraescala. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para dividir esto en diez partes. Entonces dividimos esto en diez partes, que cada uno es un milímetro. Y ya sabemos que es un décimo de esto, ¿no? Con lo cual esto nos va a facilitar mucho trabajar con pequeñas unidades de esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que esto sea, como tenemos aquí, 1, 1 o 1, 100? Porque esto puede decir que es la escala 1, 100. Bueno, pues este mismo dibujo voy a poner escala para engañar, escala 1, 100. Bueno, pues esto me está diciendo, igual que aquí un centímetro correspondía a un centímetro en la realidad, pues aquí un centímetro corresponde a cien centímetros en la realidad. Eso quiere decir que son 2,2, entonces sería 2,2 metros, ¿vale? O sea, que sería un centímetro corresponde a cien, pues 2,2 era doscientos, ¿no? ¿Entendéis, no? 2,2 metros, ¿no? Bueno, pues para eso sirve. Si yo pongo esto aquí, en realidad esto podría ser una habitación desde arriba, y esto sería 2,2 metros, ¿entendéis? Eso sería la escala 1, 100, mientras que si es escala 1, 1, pues sería la goma, ¿no? O sea, que la escala me va a decir realmente cómo es el dibujo, pero la cota llevaría la misma, ojo con eso. O sea, tanto si es escala 1, 100 o escala 1, 1, va a llevar exactamente la misma cota, ¿vale? Bueno, y ahora queríamos saber cuál era la escala de estos dos dibujos, ¿no? Bueno, pues no tenemos más que medirlos, venimos aquí, este mide 1,4, entonces ya sabemos que la forma de poner la cota es, puedo dejar un desfase ahí, hago línea auxiliar de cota, hago aquí la línea de cota, si ves muy pequeño las puedo poner por fuera, imagino, aquí no sería necesario, pero imagino que es muy pequeño y lo voy a poner así. Por supuesto que la cota debe ser siguiendo esta línea, lo digo, pero me he torcido, ¿no? Recordad, abertura de 15 grados y llena de tinta. Y luego, bueno, y pongo aquí el número, que es 2,2, ¿no? Vale. Bueno, fijaros que la medida de esto real en mi dibujo es 1,4, ¿no? Entonces ya pongo aquí 1,1,4. Bueno, esta es la medida del objeto, ¿no? Y esto era 2,2, ¿no? Bueno, pues tenemos que 1,4 y 2,2. O sea que la escala es el tamaño del dibujo, tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real, ¿vale? O sea que esta será la escala. Quitamos los decimales, queda 14, queda 22, 2 por 7, 14, 2 por 11, 22. Bueno, pues esa sería la escala. Siempre debemos simplificar, ¿vale? Todo el mundo lo ve. Bueno, la escala de este, lo hemos escalado, lo hemos hecho gráficamente mayor, medimos aquí. Y esto mide 32. O sea, la escala igual a tamaño del dibujo partido tamaño real. Tamaño del dibujo, 32 milímetros. Tamaño de este, 22 milímetros. Bueno, pues 2 por 16, 32, 2 por 11, 22. Bueno, pues este es el tamaño real, ¿no? De la escala. O sea, recordad, tamaño del dibujo, esto, dividido entre el tamaño real, ¿vale? Y la cota, la misma otra vez. Siempre la cota la misma, ¿vale? Porque entre ellas estáis indicando que esto corresponde entre ellas a 2,2, ¿vale? Bueno, pues esa será la forma de representar las escalas en distintos dibujos, ¿de acuerdo? Si cogiéramos, fijaros que esto se amplía y esto se reduce, ¿no? Bueno, pues cuando el denominador es mayor que el numerador es escala de reducción. Y cuando es al revés, pues esto es escala de ampliación. No hace falta pensar en números, basta pensar que si es más grande es de ampliación y si es más pequeño es de reducción, ¿vale? Si cogiéramos una regla como esta, vemos que ahí tiene varias escalas. Hay algunas que tienen dos en cada tramo, ¿no? Uno cien, uno mil, aquí en el mismo, y entonces van marcando aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, cuando decíamos uno cien, un centímetro era cien centímetros. Entonces, ya podemos venir aquí y decir, bueno, pues una habitación que esté a escala cien, si pongo aquí cinco, pues ya sé que al poner aquí cinco, como un centímetro corresponde a cien centímetros, pues cinco serán quinientos, ¿no? Eso quiere decir que estoy hablando de metros, ¿de acuerdo? Vale, o sea que si cojo esta escala, pues van a ser metros. Cojamos otra, ¿no? Tenemos doscientos, tenemos quinientos, cojamos, por ejemplo, doscientos. Fijaros que doscientos, el cinco va a ser esto. Entonces ya te marca aquí que esto es cinco. Entonces acotaríais aquí también cinco, ¿vale? Bueno, estamos en escala uno, doscientos, ¿no? Y recordad, fijaros ahora en esto. Ahora quiero hacer la escala, aquí podría poner cada diez unidades. Eso depende de lo grande que sea, porque la diez, diez, por ejemplo, vemos aquí a doscientos cincuenta es esto, ¿no? Entonces ponemos aquí una unidad a diez, a diez metros. Diez metros. Y estamos a uno partido por doscientos, ¿no? Cogemos otros diez metros. Recordad que tenemos que poner tres aquí. A ver, atención. Y ponemos la línea de mayor grosor. Y ahora tenemos que dividir esto en diez partes. Tenemos aquí a doscientos. Ya tenemos las divisiones. O sea que si realmente estos son diez metros, pues en la contraescala aquí me está hablando de que esto es un metro, dos metros, etc. ¿Vale? O sea que ya me lo va a marcar directamente la regla todo. ¿Vale? Cojamos otra escala. Tenemos uno quinientos, es sencilla, porque es en realidad la mitad de uno mil. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno cien, uno doscientos cincuenta, uno cuatrocientos. Cojamos, por ejemplo, uno doscientos cincuenta, ¿no? Entonces tenemos, escribimos la escala, la escala igual a uno partido doscientos cincuenta. Bueno, eso quiere decir que un centímetro corresponde a doscientos cincuenta centímetros. Si queremos hacerlo para que nos quede más claro una relación en metros, entonces le dimos dos centímetros corresponde a, pues será el doble, ¿no? Quinientos. Tres corresponde a setecientos cincuenta. Cuatro será a mil. ¿Vale? Bueno, con lo cual esto nos facilita un poco las cosas, ¿no? Entonces vemos aquí en la escala dónde queda esa medida, uno doscientos cincuenta. Y vemos que aquí tenemos ya que esta longitud, como vemos aquí, diez metros desde cero. Y ahora tenemos que estos serán, como vemos aquí, tenemos aquí los cuatro centímetros, ¿no? O sea que esos cuatro centímetros es lo que corresponde a diez metros. Si ahora queremos dividir esto en diez partes para hacer la contraescala, pues lo que tenemos es que unir. Hacemos en cualquier dirección diez unidades, lo voy a hacer así, en cinco, cuatro, tres, etc. Cojo aquí las unidades de cinco milímetros, alineo el punto diez con este y por el nueve paralela, ocho paralela, etc. De esta manera obtengo divisiones en diez partes iguales, ¿vale? Y esto me serviría para hacer la escala, la contraescala, quiero decir, ¿vale? Bueno, vamos a ver algún ejemplo gráfico con figuras, que se va entendiendo mejor al hacer figuras. Pero si tengo un segmento con una medida cualquiera, quiero transformarlo también a estas tres medidas, ¿no? Entonces, escala dos, uno, ya sabemos que va a ser el doble, no hay problema. Vamos a hacerlo a cinco cuartos, a cinco cuartos y a cuatro quintos, por ejemplo. Cogemos el mismo segmento. Y ahora, siempre lo que vamos a hacer es, en un vértice, marcamos el punto cinco y el punto cuatro, ¿vale? En un caso, vamos a unir este punto con este y por aquí hacemos una paralela, ¿vale? Con lo cual tenemos ya aquí el nuevo segmento que es cinco cuartos, ¿vale? Fijaros que he marcado el cuatro y el cinco, ¿vale? Aquí hago lo mismo, en una dirección cualquiera, cojo el cuatro y el cinco, cuatro y cinco, pero aquí voy a proceder de forma distinta. Fijaros que aquí uní el punto cuatro y aquí lo que voy a hacer es unir el punto cinco con el final. Y por el cuatro hago una paralela. Por lo tanto, tenemos que esto es cuatro quintos, ¿vale? Bueno, pues esta será la forma gráfica de transformar un segmento a escala cuatro quintos, o lo que es lo mismo, reducirlo cuatro quintos, ¿no? Que no sería más que coger de estas cinco partes, o sea, de estas cinco partes hemos cogido cuatro, ¿no? Y aquí, pues ampliar de cinco cuartos, pues dividir entre cuatro y sumar una, nada más que eso. Y para verificar que esto es cierto, pues hagamos lo siguiente. Si yo, por ejemplo, esto, hago todas las divisiones, a ver, bueno, si no soy muy preciso, ya digo, es que ver, ya veo bastante mal. Y aquí también, entonces fijaros que por el punto tres, dos y uno puedo hacer paralelas, ¿no? De manera que obtengo divisiones equitativas aquí, ¿no? Y aquí exactamente igual, por el punto tres puedo hacer paralela, dos y uno. Con lo cual tengo las cinco divisiones. Bueno, pues el segmento original, el segmento original que tenía ahí, pero para aclarar un propuesto que he visto así, pues puede parecer más complicado. A ver si tengo aquí el bolito. Bueno, decía que puedo marcar, a ver este que tiene color. Me habían dado este segmento original, ¿no? Y de este segmento lo que quise obtener es cinco cuartos. Entonces es dividirlo entre cuatro y sumarle uno, ¿vale? Con lo cual estoy haciendo a una escala cinco cuartos, solo que lo mismo lo amplío a cinco cuartos, ¿vale? Mientras que este hago lo contrario. Tenía este segmento y quiero reducirlo a cuatro quintos. Lo divido en cinco y cojo cuatro partes. Esto es coger cuatro partes de cinco y esto es coger cinco de cuatro. Y como no podemos coger cinco partes en cuatro, lo que hacemos es añadirle una, ¿vale? Bueno, pues decía, íbamos a transformar el hexágono a estas escalas. Entonces lo teníamos escala natural, esta. Y cogemos un punto de la figura, del que queramos. Voy a coger este, por ejemplo. Entonces escala dos, uno, pues lo amplío al doble. O sea que con esta medida la duplico. Ahora hago una paralela. Ahora alineo este punto con este. Corto aquí. Ahora alineo este punto con este. Todos quedan dentro de esta radiación, un conjunto de líneas que pasan por ese punto. Ahora aquí hago una paralela a esta. Aquí una paralela a esta. Y aquí una paralela a esta. Y ahí tengo ya. Todos los lados quedarán al doble. Y esta medida también será el doble de esta. ¿Vale? Bueno, pues esa es la relación a dos, uno. Hagamos ahora cinco cuartos, ¿no? Tenemos cinco cuartos y tres séptimos. Cinco cuartos y tres séptimos, ¿no? Entonces cogemos otra vez la figura. Y ahora escala. Pasarlo a cinco cuartos mayor, ¿no? Entonces desde un punto cualquiera, cogiendo este otra vez, volvemos a alinear. A ver, silencio ahí. Y entonces fijaros que cualquier segmento de esto, voy a ampliar esto también ya que voy a partir de aquí. Quiere decir que si midiera cuatro esto, le aumentaría uno, ¿no? Entonces cojo las cinco unidades aquí, si quiero centímetros o lo que quiera. Entonces cojo aquí unidades de cinco milímetros. Dos, tres, cuatro y cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, como pasa a cinco, teniendo cuatro, alineo el cuatro con este punto y por el cinco hago una paralela. Con lo cual ya tengo que este segmento es cinco cuartos de este. Hago aquí una paralela, hago aquí otra paralela, hago aquí otra paralela y hago aquí otra paralela. Ya tengo esto a cinco cuartos, ¿vale? Tres séptimos. Pues bueno, vengo otra vez a la figura. Ahora se trata de coger, si esto mide siete, coger tres. Entonces vuelvo a coger aquí los siete en una dirección cualquiera a partir de un vértice. Entonces cojo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bueno, fijaros que cuando es tres séptimos sabemos que es de reducción, aquí era de ampliación. Aquí salió más grande al final. Aquí va a quedar más pequeño, ¿no? Entonces, uno el punto siete con este. Ojo con que salga más pequeño o más grande. Y ahora hago una paralela aquí. Y esto es tres séptimos de esto, ¿no? Entendéis que ese segmento es tres séptimos, ¿no? Bueno, pues ya tengo que hacer paralelas. Otra vez vuelvo a alinear este punto con todos. Y ahora ya haciendo una paralela por el punto tres en este segmento, o sea, el proporcional, haciendo paralelas. A todos los lados tengo ahí la figura tres séptimos menor, ¿vale? Que sería lo mismo que coger tres partes si esto midiera siete, ¿vale? Bueno, si os fijáis aquí estamos haciendo lo que veíamos al principio ahí en una imagen. Un triángulo universal de escalas, ¿no? Estamos transformando esta escala en esta, ¿no? De hecho, si quisiéramos pasar en esta figura una medida cualquiera, uno coma dos, haciendo una paralela aquí, la tendríamos, ¿no? Entendéis que esa es la forma de poder hacer nuestro triángulo universal de escalas, ¿no? Ya que ahí puedo coger las escalas que quiera, ¿no? Bueno, probemos con otra figura, pero ahora vamos a cambiar el método. Ahora tenemos, por ejemplo, un triángulo y vamos a escalarlo desde un punto exterior, ¿vale? Entonces tenemos desde este punto, alineo este con los vértices de la figura. Sabemos que si la figura crece en la misma dirección que la figura, bueno, la dirección no porque son varias direcciones, quiero decir, crece a partir de O en el mismo sentido de la figura, puedo hacerlo también aquí de forma inversa y sería negativo, ¿no? Pero bueno, la figura va a quedar por aquí. Si la figura crece, va a venir de aquí, de la figura hacia la derecha. Si queda más pequeña, queda a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la figura en este caso a dos tercios, ¿no? Bueno, imaginaros que esta es una medida real de un objeto, una ficha de un juego, otra vez, y escala dos tercios. Bueno, pues cogemos una medida, por ejemplo esta, ponemos aquí las tres y las dos unidades, unimos con el punto tres y por el dos una paralela. Por tanto, esta línea va a venir a parar aquí, hago una paralela, donde corto aquí hago una paralela a esta. Ahí tengo ya el triángulo dos tercios menor desde este punto. Vale. Bueno, esto es lo que se llama una homotecia, ¿vale? Una homotecia que es una transformación geométrica que hace corresponder, a ver, atención, estos puntos, de manera que existe, pues esa relación de tales de Mileto, ¿no? Esa proporción, por tanto, si yo divido, por ejemplo, llamo esto a A' y O, B' y O, C' y O, entonces, si divido A' entre O'A, será lo mismo que O'B' entre O'B, y esa relación es constante. Bueno, pues es lo que se llama realmente una proporción, ¿vale? O sea, una igualdad entre dos razones, ¿no? O sea, que este es el mismo cociente que este, ¿no? Y la proporción directa queda relacionada de esta manera, y lo podéis hacer también con una escala simple. Imaginaros que un objeto está a escala un medio, ¿no? Sabemos que es la mitad del objeto, entonces, este objeto, a ver, atención, luego ya preguntáis, tenemos el objeto y lo hacemos a escala un medio, cogemos la mitad y aquí lo tenemos ya a escala un medio, ¿vale? De acuerdo. Bueno, fijaros que si esto, por ejemplo, fueran dos centímetros, esto sería uno, ¿no? O sea, que un medio, un centímetro, corresponde a dos centímetros en la realidad, y esto en el dibujo, ¿vale? Dos centímetros corresponderá a cuatro en la realidad. Tres centímetros corresponderá a seis. Y así hay una proporción entre todos estos números, ya que un medio es igual a dos partido cuatro, igual a tres partido seis, etc. De hecho, podemos hacer producto de medios y de extremos, cuatro por uno es igual a dos por dos, ¿no? Y siempre en las escalas se da esto, o sea, hay una proporción directa que se llama, o sea, que cuando crece uno, crece el otro y en la misma proporción, ¿vale? Y si esto lo representáramos gráficamente, aquí pondríamos uno, dos, tres, o sea, todo el tamaño del dibujo, y aquí pondríamos el tamaño real, uno es a dos, como dos es a cuatro, y representaríamos la recta y sería la gráfica de esta función, ¿vale? Que se dice que es una progresión de tipo, o una progresión, una proporción de tipo directa, ¿vale? La inversa sería lo contrario, por ejemplo, si un obrero hace una obra en cuatro horas, pues dos obreros la harán en la mitad de tiempo, ¿no? Con lo cual aquí, o sea, dos obreros la harán, un obrero en cuatro, dos en dos horas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que la proporción se cumple de otra manera, dos por dos es igual a uno por cuatro. O sea, que en realidad aquí hay un producto, y este producto es constante. Y aquí la representación de esto sería una gráfica en forma de hipérbola, una rama hiperbólica. Como veis, nada tiene que ver esto con esto, y nuestras escalas siempre se van a mover en estos parámetros, ¿vale? Porque siempre va a ser progresivo. Entonces, cuando yo tengo una escala, imaginaos, tengo la escala 1,27, no es una que utilicéis, no está normalizada. Las normalizadas son las que arriba es numerador, abajo dos, uno partido cinco, uno partido diez, uno partido cien, uno partido mil, o sea, un uno arriba y abajo un número entero, y claro, y fácil de entender, ¿no? Entonces, estaba poniendo uno partido veintisiete, ¿no? Y quiero saber cuánto, o tres partido cuarenta y ocho, lo que sea, ¿no? Bueno, eso lo podría simplificar, uno partido veintisiete, quiero saber cuántos son siete metros, ¿no? Entonces, tengo siete, bueno, vamos a hablar de centímetros, porque este es el tamaño del dibujo, entonces tenemos un centímetro del dibujo que corresponde a veintisiete en la realidad, ¿cuántos son siete? Pues siempre hay que hacer esta operación, pasar esto para aquí, esto para aquí, nada más, ¿no? Si, por ejemplo, fuera a escala tres octavos, ¿no? Sabemos que el tamaño del dibujo es tres y el tamaño real es ocho. Entonces, quiero saber cuántos son, por ejemplo, cinco coma dos, ¿no? Tengo aquí tres centímetros, corresponde a ocho centímetros en el dibujo tres, corresponde a ocho centímetros en la realidad, ¿no? Bueno, pues quiero saber cuántos son cinco coma dos, pues hago esta operación y ya está. Como siempre, multiplico esto por esto, esto lo paso aquí, esto aquí. O sea que x será igual a ocho por cinco coma dos partido por tres. Y eso me va a dar el tamaño exacto en la realidad que corresponde a ese dibujo, ¿vale? O sea que esta regla de tres la podemos utilizar siempre para obtener cualquier número, ¿vale? Bueno, vamos a hacer algún ejemplo más de dibujo. Imaginaros que tengo esta curva, ¿cómo se llamaría esta curva? Una elipse, ¿no? Una elipse es tal que tiene sus ejes ortogonales principales y dejan cuatro trozos iguales, ¿vale? Con simetrías centrales, bueno, también centrales, asiales, ¿no? Bueno, vamos a escalar esta figura desde un punto exterior y lo vamos a hacer, por ejemplo, a cinco tercios. Entonces, como una elipse podríamos calcular puntos, no vamos, supongo que los de la chillera tú ya lo sabéis hacer, vamos simplemente a obtener los ejes y obtener la cinco tercios mayor. Entonces, puedo mismo coger este punto, alinearlo con esto, alinear aquí tres unidades, tres centímetros y cinco. Marco estos dos, tres y cinco. Por el punto tres hago una línea y por el punto cinco hago una paralela, la hago con escuadra y cartabón y, por tanto, este punto viene a parar aquí, ¿vale? Bueno, se entiende. O sea, el punto tres con este y el cinco con este. Eso quiere decir que si esto midiera tres, esto pasaría a cinco. Esto no mide tres porque lo que mide tres es esto. Por eso he hecho esto aparte, ¿no? Porque si esto midiera tres directamente ya pondría aquí dos unidades más, ¿vale? Bueno, ahora sé que estas transformaciones geométricas desde un punto que se llamaban homotecias conservan el paralelismo. Entonces, esta línea es paralela a esta, alineo este punto con este, ahora alineo este punto con este, tengo ya aquí el centro, por este punto hago una paralela, alineo este punto con este y alineo este punto con este. Con lo cual tengo ya los cuatro puntos y el centro de la elipse y ya podré ir trazando puntos. Si quiero puedo ser preciso y obtener con precisión todos los puntos. ¿Cómo? Pues hago este segmento, por ejemplo, corto aquí. Entonces, proyecto este segmento entero. Este segmento cae aquí y este punto sé que va a caer aquí en la intersección con la horizontal. Con lo cual podría obtener también todos los puntos con total precisión de esa curva elíptica, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, ya sé que esta elipse es cinco tercios mayor. Si me dan esta elipse y me dicen que la haga más pequeña de este tamaño, ¿qué tamaño tendría? O sea, ahora es al revés. Me dan este dibujo y diría, haz esta. ¿Y qué tamaño tiene esta respecto a esta? Exacto, al revés, ¿no? Tres quintos, ¿vale? Si esto es de tres aumentar a cinco, pues de cinco pasar a tres será lo contrario. Tres quintos, ¿vale? Escala de ampliación, escala de reducción, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el caso con una circunferencia. Tenemos aquí una circunferencia. Tenemos sus ejes. Ejes en dibujo técnico los ponemos así, con segmentos mayores y menores. La forma de hacer los ejes. Lógicamente, cuando tengáis una arquitectura, si la habitación es simétrica no lo pongáis, ¿no? Se hace en dibujo industrial. Y la acotación sería esta, poner una flecha dirigida hacia el centro, flecha llena, y aquí ponéis la medida con el símbolo de diámetro. Sería una de las formas de hacerlo. Hay otras, ¿no? Que esto mide 2,1, pues ya ponéis 2,1. Bueno, y esto dirigido hacia el centro. Entonces, lo vamos a escalar. Entonces, si yo pido simplemente escalarlo a un tamaño, voy a poner, por ejemplo, 4 tercios, lo podéis hacer de dos formas. Una complicada y otra sencilla. Voy a hacer las dos figuras. Aquí está el centro. Aquí para eso me marca la posición de los ejes. Entonces, decía, una forma sencilla, pues sería, diríamos escala, vamos a poner mejor, bueno, dos tercios. Dos tercios y esta también, dos tercios. Una forma muy sencilla sería coger esto y pasar, coger dos partes de tres de esto, ¿no? Entonces, vuelvo a, voy a hacerlo más grande para que se vea. O sea, que tengo aquí el centro, tengo aquí el radio. Entonces, directamente cojo aquí los tres centímetros en cualquier dirección. Uno, dos y tres. Alineo el punto tres con este y por el dos hago una paralela. Pues ahora ya sé que estos son dos tercios de esto, ¿no? Con lo cual ya puedo hacer ahí la circunferencia concéntrica con la anterior. Busco dónde está o bien la hago con el compás, ¿no? Bueno, más o menos es esta, ¿no? Es esta más bien. Ahí está una corona circular a dos tercios, ¿vale? O sea, que he unido el punto tres con este y por el dos hice una paralela, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo aquí de una forma un poco distinta y es cuando el centro es exterior, ¿no? Esto es un cambio de escala de la figura o también una reducción a dos tercios desde un centro. El que yo he querido, el más fácil, el centro. Y esto es el punto exterior. Entonces, alineo este punto con este. Y ahora cojo, por ejemplo, esta medida. Hago lo mismo que aquí. Cojo aquí los tres. Uno, dos, tres. Alineo el punto tres con este y por el dos hago una paralela. Con lo cual ya tengo aquí dos tercios de este radio, ¿vale? A ver que estaba saliendo afuera. Decía que hago una línea cualquiera. El punto tres lo uno con este y por el punto dos hago una paralela. Y tengo que esto es dos tercios de esto, ¿vale? Bueno, pues si yo ahora alineo este punto con O, ¿no? Y por este punto hago una paralela. A esta línea tengo ya que este segmento lo he trasladado aquí. Y como tres se reduce a dos, este es el radio de la nueva circunferencia. Con lo cual ya podría trazar ahí la circunferencia que es dos tercios de la anterior. Bueno, esto ahí me cuadra bastante mal, pero sería algo como esto. A ver. Bueno, pues esa sería la circunferencia homotética con factor de escala o factor de reducción dos tercios, ¿de acuerdo? Y fijaros que si el dibujo está bien hecho, las dos circunferencias deben estar perfectamente tangentes. Tienen sus tangentes exteriores, ¿vale? Lo cual diría que no está muy bien, ¿vale? Y por supuesto, si esto mide tres, esto mide dos. Y con lo cual ya queda todo perfectamente definido, ¿no? Bueno, vamos a hacer el último ejemplo de proporcionalidad. Cogemos por ahí otra regla. Entonces tenemos esta figura. ¿Cómo se llama esta figura? Nadie sabe cómo se llama esa figura. Ahí está. Vale, este es un romboide y esto es... Bueno, pues vamos a escalarla, por ejemplo, a escala cinco tercios. Y como no digo el centro, lo ponéis donde queréis. Lo más sencillo es coger una esquina. Y entonces, sabéis que tres pasa a ser cinco. Entonces, cogeis aquí cinco centímetros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Marcáis el tres y el cinco. Siempre marcáis estos dos números. Alineáis con el tres. Y por el cinco una paralela. Prolongáis, corta aquí. Bueno, pues esta es la medida cinco tercios. Hacéis una paralela a esta. Alineáis este punto con este. Una paralela a esta. Y prolongáis. Aquí tenemos la figura cinco tercios mayor. Vale, se ve. Mientras que ahora aquí vamos a hacerla al revés. La vamos a hacer más pequeña. Y vamos a coger, por ejemplo, tres quintos. Entonces, otra vez en cualquier dirección. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Medidas iguales. Coger tres partes de cinco. Alineamos esto con el cinco. Por el tres una paralela. Aquí la tenemos. Paralela a esta. Unimos con este punto. Y por este punto una paralela a esta. Ahí tenemos la figura tres quintos. Vale. Bueno, pues esas serían dos formas fáciles de hacer. Porque hemos cogido aquí el centro en la misma figura. Si lo cogemos internamente o lo cogemos externamente. Pues será algo más complicado, ¿no? Vale. Bueno. Gracias. Gracias.